El año 2022 se va y ahora el año 2023 se aproxima. Si ya has tomado una decisión de ir a por tu siguiente nivel, entonces estás en el lugar correcto, porque en este video te voy a mencionar las claves que realmente te van a ayudar a impulsar ese nivel de inglés que tú ya tienes y llevarlo hasta un siguiente nivel. Quieres al final también, porque al final de todo te voy a dar una hermosa sorpresa que te va a encantar y realmente te va a ayudar muchísimo. Entonces, sin más decir, empecemos con esta súper lección a por tu nivel de inglés, a por tu fluidez de inglés. Entonces, ¡vamos a ello, my friend! ¿Cómo hablar inglés más fluido? ¿Cómo poder tener más fluidez en el speaking? Esa es una búsqueda interminable que muchos de nosotros nos hacemos al querer aprender otro segundo idioma. Te entiendo muchísimo y es algo que lo hacemos muchos de nosotros. Los que estamos aprendiendo un segundo idioma. Es por esa razón que te voy a decir que con bastantes años de investigación y que aún sigo yendo e investigando más sobre cómo poder aprender este idioma de la mejor manera, más fácil y más efectiva, te voy a comentar acá que todo lo que he hecho es lo que le he puesto en práctica y lo que he visto que a mis estudiantes también les ha funcionado de maravilla. Estas son las cuatro claves que tú tienes que tenerlo en consideración y que si haces esto, si sigues estos pasos, realmente sí te van a llevar a la fluidez de inglés si lo pones en práctica una vez más, como te he dicho. Ok, my friend, entonces vamos a ello antes que se acabe el año 2022 porque sé que tu tiempo es muy preciado, así que voy a ir hacia los detalles de una vez. Ok, my friend, te voy a decir la primera clave para que tú puedas tener éxito en tu nivel de inglés y también en todo lo que tú quieras. Solamente empieza con esta primera palabra. La primera clave, my friend, que te voy a comentar es el what. Y ese what me refiero al qué. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres específicamente? Ciertamente me dirás, Brenda, yo quiero hablar inglés fluidamente, eso es lo que quiero. Y eso es correcto, pero ahora vamos a ser un poco más detallistas ya que cuando somos más detallistas podemos nosotros entonces saber qué acciones tomar. Entonces vamos a ver, el ser fluido en inglés puede variar mucho. ¿Sabes por qué? Porque uno puede hablar inglés fluidamente cuando uno habla con otra persona pero no puede ser inglés fluido cuando habla en conferencias. Son dos ejemplos o dos situaciones distintas, como puedes ver. Entonces así es como tú tienes que ser específico. Ok, quiero hablar inglés fluidamente en conferencias. Ok, entonces tienes que formarte. Aparte de hablar inglés, tienes que formarte en poder saber las técnicas para poder tener una buena oratoría. Por el otro lado, si tú quieres hablar inglés fluidamente en el trabajo entonces ciertamente no convendría que consumas contenidos de inglés en la calle, de inglés del día a día, no sería eso único. Entonces al tú saber qué es lo que quieres específicamente vas a poder tener más claridad, eso es, quiero que lo apuntes, tener más claridad a cuáles son las acciones que tú tienes que tomar. Si sabes que quieres este resultado A, entonces vas a tomar acciones para que te conlleven a este resultado A. Entonces esa es la clave, my friend. Al tú saber la pregunta what te ayudará a que tú puedas saber y puedas tener más claridad a qué acciones debes tú emprender, a qué acciones no deberías emprender porque sabes que eso no te llevará a ese objetivo. Entonces el what es importante, my friend. Y de hecho también tengo, voy a hacer un video donde te explique sobre cómo poder crear objetivos más específicos y eso va a ser justamente en esta semana. Así que te animo a que te suscribas a este canal si es que no te quieres perder ese video que está próximo a venir. Muy bien, my friend. Te animo a que ahora escribas ese what en tu cuaderno para que así tú puedas tú siempre saber cuál es tu objetivo, cuál es eso que tú vas a emprender las acciones para el próximo año 2023. Así que pausa ese video y hazlo ahorita mismo. Y si lo estás escuchando en Spotify, entonces lo vuelves a escuchar nuevamente y lo escribes. Y recuerda, no te saltes ni un paso porque todos los pasos son importantes. Ahora sí, my friend. Vamos entonces al siguiente punto clave y esto es... Muy bien, my friend. El segundo factor es sumamente importante y este es el why. Para poder explicarte por qué es importante esta segunda pregunta, te voy a poner una analogía y quiero que lo respondas con total honestidad. Imagínate que hay una casa que está abandonada y que está a punto de caerse. Y yo te digo que vayas ahí simplemente porque te digo. ¿Tú irías? Sí o no. Of course no, ¿verdad? Dirías, ¿por qué, Brenda? Yo no quiero ir ahí. Ok. Ahora, imagínate que dentro de la casa hay 50 dólares. ¿Irías a la casa que está a punto de derrumbarse por 50 dólares? No, ¿verdad? Imagínate que está... Y si dijiste que sí, imagínate que está en llamas. ¿Irías a por esos 50 dólares, aun cuando esté en llamas, y estaría corriendo tu vida en riesgo? Ahí sí que no, ¿verdad? No. Ahora, imagínate que en vez de los 50 dólares están las personas que tú más quieres. Están los animales que tú más quieres, tu mascota, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija. Y está la misma situación, la casa en llamas. ¿Irías tú a por ellos? ¿Irías tú a poder salvarlos? ¿Sí o no? De hecho que sí. Honestamente, sí. Y como ves, my friend, el mismo escenario de la casa en llamas. ¿Y qué fue lo que cambió? Lo que cambió fueron las razones. Así es. La primera razón fue simplemente por plata. Que eso normalmente lo puedes conseguir en un día o en una semana, depende. En cambio, lo otro es algo que no se vuelve a volver a tener los familiares. Entonces, es esa razón, my friend, que eso lo hace muy importante. Lo mismo esto con el guay. Lo mismo, de la misma manera, es que así también es con tus objetivos. Si tú tienes grandes razones, si tú tienes importantes razones, entonces cualquier cosa no te detendrá. Tú serás imparable. Y es lo que yo quiero formar acá siempre. Estudiantes imparables que no se detengan por nada ni por nadie. Que siempre estén aprendiendo constantemente, que estén practicando, porque esa es la causa principal para poder lograr cualquier resultado. Entonces, tienes que saber cuáles son tus razones que te mueven. Para esto, my friend, para poder ayudarte a que tú puedas descubrir tus razones. Que seguramente digas, no, yo ya sé cuáles son mis razones. Pero yo quiero que lo tengas muy bien en claro y bien reforzados. Para que sí, que este año 2023 esté empezando, puedas tú empezarlo de la mejor manera. Y puedas tú llegar hasta el fin de año y ver esos resultados. No detenerte a la mitad, no a la cuarta parte, sino llegar hasta el final. Y de por vida también, porque el inglés es algo de por vida que siempre se aprende constantemente. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, sabiendo el por qué. Así que, bueno, vamos a hacer un ejemplo para poder ayudarte mucho mejor con este segundo factor del why. Ok, primero vas a responder a esta pregunta. Why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Why are you studying English, my friend? Ok, entonces, why are you studying English? Ok, entonces, la primera pregunta, ¿no? Why are you studying English? Vamos a poner acá el circulito. Ok, entonces imagínate que dices, bueno, I'm studying English because I want to travel to the US. Estoy diciendo inglés porque quiero viajar a Estados Unidos, ciertamente. Ahora, lo segundo. Eso no es un motivo tanto que te pueda llamar la atención, que aunque te pueda impulsar, que aun cuando estés con gripe, cuando estés enfermo, que te impulsa, que igualmente sigas practicando. Lo que te va a motivar es encontrar la razón más profunda. Entonces, para encontrar la razón más profunda, lo que tú vas a hacer es que te vas a preguntar, ¿ok? Esa es tu razón general y eso es lo que tú tienes que encontrar, la razón más profunda. Entonces, ya vamos a un guay. Ahora, otra vez te vuelves a preguntar, ¿por qué quiero viajar a Estados Unidos? ¿Por qué quiero viajar a Estados Unidos? Bueno, porque quiero viajar a Estados Unidos porque quiero conocer la cultura, quiero poder también conectar con más personas y también poder conseguir un trabajo, que eso es lo mayormente que me dicen, quiero conseguir un trabajo, quiero trabajar en Estados Unidos ahí. Ok, factor económico. Ahora, ¿por qué quieres conseguir un trabajo mejor? ¿Por qué quieres ganar más plata? La tercera pregunta. Ya nos estamos acercando cada vez más a la razón principal. Bueno, yo quiero ganar más dinero, bueno, porque quiero comprarme más cosas, porque quiero tener una mejor vida, porque también quiero ayudar a mis familiares. Ah, ok. Ese es el punto más importante. Son los valores. Entonces, ¿qué dijiste? La libertad, o sea, quiero tener una mejor vida, libertad y contribución. Quiero ayudar a mi familia. Y ¿sabes qué? Estos dos son los más potentes. De hecho, el segundo de la contribución es el más potente. Un objetivo que sea para uno mismo está bien, está bien, sin embargo, cuando es algo como un propósito que influye a otras personas en tu objetivo, eso lo hace sumamente más potente. Así es. Es por esa razón que los grandes éxitos, los grandes empresarios tienen más éxitos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un propósito, que no solamente lo hacen por ellos, venden sus productos para ganar más dinero, no. Ellos lo hacen porque quieren contribuir al mundo, quieren ayudar más, tienen un propósito de vida. Esa es su razón. Entonces, lo mismo con el inglés. Si tu objetivo de aprender inglés contribuye a otras personas de por medio, ya sea a tus familiares, tus amigos, tus personas más cercanas, si de una manera los va a ayudar, entonces eso lo hará mucho más fuerte. Lo hará mucho, mucho más fuerte. Y eso es lo que he visto de mis estudiantes. Mis estudiantes que también lo hacen por eso, porque quieren ayudar a sus familiares, quieren salir de eso, o quieren ser libres, son los que toman más acción a comparación de los demás que solamente quieren hacer vida social o ello, ¿no? No es tan fuerte como esto. Entonces, por esa razón, my friend, tal vez no sean las mismas razones para ti, pero quiero que tú lo descubras preguntándote este guay una y otra vez. Puede, my friend, que estas razones no sean las mismas, pero definitivamente vas a encontrar tus razones más profundas. Y quiero que lo hagas para que sí, esas razones más profundas, tú las sepas y las reconozcas y siempre las tengas en cuenta para cuando lleguen esos momentos de dificultad o esos momentos en los cuales sea casi imposible continuar, tú ya sepas bien claro tus razones y por lo cual vas a ser como prioridad, vas a poner como prioridad a tus objetivos en inglés y vas a tomar como prioridad poder tomar acción día a día, día a día y hacer constante. Esto es lo que me ayuda a mí definitivamente a este año 2022 poder continuar, poder ser constante, no rendirme cuando otras personas se han rendido, no rendirme para nada y seguir adelante en muchos aspectos. Y de esa misma manera te lo comparto porque esto me ha funcionado a mí muchísimo y también a mis estudiantes los cuales han llegado hasta el final del programa inglés de cero por seis meses, que es mi programa más extenso, es el programa inglés de cero que es la duración de seis meses y mayormente uno se puede rendir el segundo mes o el tercer mes pero no, en este programa yo hago que les hago esto de esta misma manera, les hago que descubran su porqué y así ellos puedan llegar hasta el final porque si llegan hasta el final es donde van a ver los resultados. Entonces, esta es mi friend sería la segunda clave y muy importantísima. Ahora quiero que lo pongas en práctica por ese motivo mi friend, vas a poner pausa este video o si lo estás escuchando cuando estés más, en el momento que puedas hacerlo lo pausas y lo haces con el documento que te he dejado acá abajo en la descripción del video. Así que bueno, ese sería el segundo punto. Ahora vamos al tercer punto importante y esa es... Ok, mi friend, entonces continuando con la lección. Acabamos de hablar sobre el what, ahora hablamos sobre el why. Ahora en este momento vamos a hablar sobre la tercera clave que es también crucial y eso es el why yes. el por qué sí. Para esto quiero ponerte un ejemplo. Imagina que tienes a Aladdín acá. Bueno, a Aladdín dicho a esa persona, ese personaje que te ayuda a conseguir deseos. Imagínate que dice ok, esto es tu deseo, ¿no? Hablar inglés con confianza, hablar inglés fluidamente. Pero ahora, ¿tú qué harás para poder yo darte esto? ¿Qué harás? ¿Qué darás a cambio para que yo pueda darte esto? Porque toda la vida tiene un precio y no solamente hablando monetariamente sino también respecto al esfuerzo. Y así quiero que pongas esto como como vida real que de hecho es así. La vida también requiere precio. La vida también te pide el precio diciendo ok, este es tu sueño pero ¿tú qué me vas a dar a cambio? Yo voy a mover cielo y tierra para poder darte este objetivo pero ¿qué me vas a dar a cambio? Entonces, preguntándote esa pregunta valga la redundancia de ¿por qué sí? Entonces, te ayuda tú a saber ok, ¿por qué sí voy a lograr ese fluido en inglés? ¿Por qué sí voy a lograr eso? Bueno, un estudiante imparable responde de esta manera. Bueno, yo voy a hablar inglés fluidamente porque yo sí voy a estudiar todos los días de lunes a domingo porque yo sí le voy a dedicar más tiempo más esfuerzo que otro estudiante de ahí que está haciendo porque yo sí voy a invertir en mi conocimiento porque yo sí voy a invertir en mentores en mentores que ya han logrado aquello que yo quiero lograr y por consecuencia también voy a lograr eso si es que aprendo de ellos a través de sus libros a través de sus programas entonces por eso voy a lograrlo entonces por eso voy a lograrlo porque yo sí voy a hacer todas estas acciones y así mi friend tú incrementarás tus posibilidades de que eso realmente se cumpla la vida no es suerte no es de que esa persona tiene más suerte de que ese estudiante tiene más suerte porque nació en Estados Unidos de que ese estudiante tiene más más talento más don no es nada de eso es solamente una persona un estudiante que se dedicó a darle mayor por ciento de su tiempo en ello le dio más prioridad que otras cosas es más que nada de eso es más que todo eso es de poder tú saber qué es lo que vas a dar a cambio es lo que también le digo a mis estudiantes qué es lo que vas a dar a cambio qué es lo que vas a dar a cambio si quieres que realmente lograr ese objetivo entonces vas a dar más a cambio y eso es punto final no hay más que otra cosa muy bien entonces ya que ya sabes el por qué sí qué es lo que tú vas a dar a cambio entonces ahora es momento de ponerlo en práctica de nuevo vaya al PDF que te has descargado y escribe ahí cuál es las acciones cuáles van a ser los hábitos que tú vas a implementar para que tú puedas ir a ese siguiente nivel qué es lo que tú vas a dar a cambio y que por cierto si tú quieres saber qué hábitos te pueden ayudar a poder mejorar el speaking entonces te recomiendo que cheques este video que sale acá en la tarjetita donde ahí te comento los ejercicios más potentes para mejorar el nivel de speaking skills muy bien entonces ya tenemos el por qué sí ahora vamos al cuarto cuadrante a la cuarta pregunta que también te va a ser imparable te va a ayudar a que puedas ir a ese nivel de inglés que tú tanto quieres tener y eso es el why not muy bien ya estamos llegando a lo último y esto es el por qué no por qué no voy a lograr eso que me he propuesto pero Brenda esto es una pregunta negativa bueno de hecho esto es una pregunta que cuando la primera vez que lo escribí lo descubrí dije no entiendo te lo voy a explicar es que por qué no quiere darte referencia a que por qué tú crees que eso no puede ser posible conscientemente tal vez creas que sí es posible pero subconscientemente no lo crees del todo y sabes y sabes cómo puedo saber esto por los resultados que tú tienes ahorita por los resultados que uno tiene en este momento es que puedes saber qué tanta fe tú tienes de que eso es posible entonces para ello es que tú puedas poder descubrir esas creencias de por qué no voy a poder lograrlo bueno algunas de mis creencias eran de por qué no vivo en el país natal porque no tengo personas con quien hablar porque es difícil poder aprender inglés a mi edad porque soy mujer porque soy pequeña distintas creencias que uno se preve a veces se dice la mente se consiente lo dice pero al final de cuenta todo eso es falso todo eso son mentiras que la mente nos dice simplemente para poder mantenernos en nuestra zona de confort ok vamos entonces a ver los pasos aplicando esto primer paso es que reconozcas cuáles son las creencias limitantes en respecto hacia ese objetivo que te has propuesto en este caso lo fluido de inglés lo segundo es que lo puedas repolarizar vamos a poner como ejemplo que tú dijiste que no voy a poder lograrlo porque no vivo en el país natal ok ahora quiero que transformes esa creencia en lo opuesto de decir ok yo si puedo aprender inglés ¿por qué? porque yo vivo en mi país y en mi país yo puedo aprender inglés sumergiéndome más en el idioma sumergiéndome al máximo leyendo escuchando y eso va a ser para mí estar en el país ¿no? porque estar en el país es que tú escuchas el inglés a cada momento pero si tú te propones de escuchar el inglés a cada momento también cuando camines hacia cuando vas al trabajo cuando estás limpiando entonces tú mismo crearás ese espacio de poder tú sumergirte en el proceso mira cómo hemos volteado esta creencia que muchos de nosotros tenemos pero es posible poder cambiarlos cuando sabes esta verdad esta es la mentira y esta es la verdad y una vez ya hayas identificado ya la hayas repolarizado también es que esto tú puedes tener una referencia una referencia para que eso lo apoye ya que la mente nos gusta a nuestra mente nos gusta ver las referencias para que así la creencia se haga más fuerte entonces cómo poder darle referencias es de dos maneras ok hay dos maneras en las cuales tú puedes reforzar esa nueva creencia que estás instaurando y la primera de ellas es busca en google o busca en youtube esa es la manera más fácil de que busques en youtube por ejemplo personas que lograron estudiantes que lograron aprender el idioma inglés en casa hay montones que hablan sobre ello y también voy a decirte que también así fue como yo hice y así fue como pude aprender el inglés estando en casa no viajando al exterior sino estando en casa así que todo es posible también te lo digo por mi experiencia que eso es posible entonces mientras más historias como esta escuches te va a ayudar a que puedas reforzar esta creencia a decir wow si ellos pudieron hacerlo entonces por qué yo no eso es lo que te va a ayudar a que tú puedas entonces creer en esto y como crees en esto vas a poder tomar esas acciones imparables y como consecuencia tu resultado será extraordinario esa es la primera manera la segunda manera que es también lo más potente ¿por qué? porque esto es escucha bien es estar en un grupo de estudiantes pero no un grupo cualquiera así de colegio no sino un grupo un grupo que donde se vean los resultados y por qué esto es importante porque cuando tú ves por ejemplo que ese estudiante que comenzó a la misma par que tú o que ya estuvo haciendo pero ves sus resultados ves que habla inglés fluidamente entonces eso te ayuda a inspirarte y a decir que wow si esta persona puede hacerlo entonces yo también y lo estás viendo en carne y hueso o lo estás viendo en vivo y en directo y eso te ayuda una vez más a reforzar la creencia de que el inglés es posible de que poder aprender inglés en este país es posible eso es lo que te ayudará y por cierto también si tú quieres saber dónde encontrar esos tipos de grupos que son escasos entonces te voy a decir que mi grupo Speaking Club eso es donde todos ahí estamos en la consecución de buscar los resultados pero ya hay estudiantes que tienen buenos resultados y tú al ver eso te va a ayudar a que puedas tú tener esa inspiración a decir wow si ellos pueden hacerlo entonces yo también puedo hacerlo entonces el grupo Speaking Club es para ti si realmente ya quieres llevar tu nivel inglés a un siguiente nivel y como te digo por ese punto importante también sé que te va a dar un montón si quieres saber más sobre el Speaking Club entonces lo dejo en la descripción de este video lo voy a dejar acá en la descripción para que tú puedas saber cómo poder entrar y preparar este grupo selecto de grupos de los estudiantes imparables así que será una alegría para mí poder tener time y bueno entonces esos fueron los cuatro los cuatro puntos los cuatro pasos que te van a ayudar a que puedas tú lograr esa fluidez en inglés ya lo quinto bueno lo quinto sí es algo que no lo voy a mencionar en este video pero lo voy a mencionar la segunda parte de que por cierto si quieres saber la segunda parte por favor házmelo acá en los comentarios házmelo saber decir Blanda si quieres la segunda parte y esa segunda parte va a ser exclusivamente más de técnicas ya porque ya sabiendo sobre esto esto te ayuda a tener la mentalidad imparable ya teniendo la mentalidad imparable de saber que vas a tener consistencia poniendo esto en práctica entonces ahora es momento de poder saber ok cuáles son las herramientas para yo empezar a trabajar ¿no? cuáles son las herramientas es también importante saber eso entonces en el próximo video te voy a mencionar todo sobre ello todo lo que puedo investigar a través de libros a través de 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 poder investigar de poder probar con mis estudiantes conmigo misma es lo que te voy a comentar todo en ese video entonces si quieres saber ese video por favor comentame acá en los comentarios y también suscríbete para que no te pierdas ese video que va a estar sumamente potente ya me lo están pillando mucho mis estudiantes así que entonces por esa razón suscríbete a este canal y activa la campanita para que así te llegue la notificación y así tú puedes ser el primero o la primera de saber eso y así de esa manera es que también puedas tú llevar tu nivel de inglés ¿saguer? al siguiente nivel sí o sí para el año 2023 vamos hay que hacer que este este nuevo año realmente puedas conseguir esos esos objetivos que te has propuesto esa es mi misión y esa es nuestra misión ahora global para que eso suceda para que eso suceda hay que tomar acción entonces mi friend entonces esa sería la clase de hoy día ha sido ha sido muy buena y muy productiva espero que hayas tomado nota y que lo pongas en práctica ya sabes si aún no has descargado el pdf te animo a que lo hagas acá en la descripción de mi biografía y que me comentes y que podamos compartir todo lo que hemos aprendido en este video así que muchas gracias por estar aquí entonces ya nos vemos en el próximo video y también dentro de mis programas dentro del speaking club si vas a ser un estudiante imparable entonces te veo ahí dentro my friend sin más decir my friend vamos al siguiente nivel al siguiente video let's go to the next level click acá en este video para seguir aprendiendo más de inglés vamos vamos a seguir aprendiendo vamos vamos let's go goodbye